La salud de la población es la base sobre la que debemos seguir construyendo un México más productivo y más competitivo. Y en Yucatán vamos a seguir sumando y contribuyendo en esa tarea. Los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 son muy claros. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de las enfermedades, asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida, así como cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud y avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal. Los elementos adicionales hacen especial al arbitraje médico. Los locales y de Procuración de Justicia han reconocido la necesidad de que su contra no eran evaluadas por sus pares. Coordinación y apoyo del Secretario de Salud del Estado gano a una demanda de la sociedad. Por un lado, las personas en su interrelación cotidiana o no agradecen su presencia en esta ceremonia, su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.